¡Bienvenidos a Maker Camp! ¡Nosotros somos Moonmakers! ¡Genial! Vamos a crear un telescopio casero. Vamos a necesitar dos lupas de distintos tamaños, dos tubos de cartón como estos, cinta adhesiva, tijeras, exacto o cúter, lápiz, cartón, cinta para medir o arreglar, linterna o foco, hojas de colores, pegamento. Vamos a calcular la distancia focal de la lupa más grande. Esta será la lente principal. Vamos a disminuir la luz de la habitación y colocar un foco o una lámpara lejos de nuestra lupa, pero en la misma dirección, y delante de la lupa colocaremos nuestra pieza de cartón. Observaremos cómo la luz atraviesa la lupa y termina en el cartón. Empieza a mover la lupa alejándote o acercándote del cartón. Verás cómo la imagen cambia y ésta se enfocará. En ese momento te detienes y mides la distancia de la lupa al cartón. Esa será la distancia focal. Ahora debemos revisar que el conjunto de nuestros tubos logren hasta la distancia focal, ya que estos los moveremos para enfocar los objetos a observar. ¡Genial! ¡Manos a la obra! Paso 1. Con mucho cuidado utiliza un exacto o cúter y separa los lentes de ambas lupas. Paso 2. Corta la parte de atrás de los tubos. Luego toma uno de ellos y córtalo por el costado. Haremos que este tubo sea más pequeño, así que enróllalo un poco y pega los extremos con cinta. Paso 3. Forra tus tubos con las hojas de papel. Paso 4. Toma el lente más grande y pégalo con cinta al tubo más grande. Después, el segundo lente con el tubo más pequeño. Si existe una gran diferencia de trabajo, utiliza una hoja de papel para solucionarlo de esta manera. Paso 5. Une ambos tubos. ¡Y listo! ¡Ya creaste tu telescopio! Podemos mover para enfocar los objetos a observar. Nuestro telescopio funciona utilizando espejos curvos para captar y enfocar la luz del cielo nocturno. Los espejos o lentes de un telescopio se les denomina óptica. Los telescopios realmente poderosos pueden ver objetos muy lejanos y muy tenores. Para lograr eso, las ópticas tienen que ser muy grandes. Cuanto más grandes son los espejos o lentes, más luz puede captar el telescopio. La luz se concentra por la forma de la óptica. Y esa luz es lo que vemos cuando observamos a través de un telescopio. ¡Wow! ¡Increíble! No olvides experimentar. ¿Qué les pareció? ¡Me encantó! Muchas gracias por vernos. Dale a like y deja un comentario si te gustó. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Dios! ¡Gracias!